I-Ho, I-Ho, todos somos mineros, I-Ho, I-Ho, de una mina de premios Pa' los mineros que ahorran, que valoran su familia, 10 apartamentos de año sortearemos en la mina Pa' los mineros que luchan por su tesoro, 10 premios de 100 mil por el cero de oro Y con el cerito, los mineritos también ganan, 10 de 25 mil pensando en el mañana Vuelve el cero de oro, por cada 500 pesos que incrementes o mantengas en tu cuenta ya estás participando Porque ser minero merece una mina de premios, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos Somos parte de tus planes